Aquí está la depredación en el UMA PEPES. Ahorita tuvimos un enfrentamiento con toda esta gente allá atrás. Aquí está la jaula del tigre de Zango, la PGR. El día que se lo llevó el jueves estaba entera con el animal adentro. Veían que había mucha vegetación y veían ahora ya no hay vegetación, no está la jaula, ya es una casa. Aquí están los camiones donde se roban las piezas y sacan las palmeras, como estas y más grandes, para que no haya delito federal. Ahí está la maquinaria con que machacan y arrastraron carros y han desbastado todo. Ahí atrás de la camioneta, esa que está ahí, estaban los montones de tierra. Y esta era una jaula donde estaba el Zango. Ya se la echaron, ya llevan dos pisos. Las rejas que tenía yo en la jaula las usaron para las puertas. Están desbastando el UMA, los malandros, Alfredo González, Palma, Celestino Estrada y Bienes y Raíces Mercury. Y nadie hace nada. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Qué pasa, titular de Profepa? ¿Dónde están los animales? Aquí se violaron el amparo y estos señores, el amparo de los tigres, al siguiente día tomaron posesión a fuerza de trancasos y de malandros como los que ya les hemos informado.